Hola, buenas noches a todos los vecinos del partido de Maipú. Bienvenidos a un nuevo encuentro de Maipú Informa TV. 15 minutos con más noticias del partido de Maipú. La Secretaria de Cultura, Educación y Turismo, Marina Golé, nos informa de su participación en las reuniones que se llevaron a cabo en Villa Gesell y en Tandil. La semana pasada estuvimos presentes como municipio de Maipú en lo que fue el encuentro de la Mesa Chica de Turismo de la Secretaría de Turismo de la provincia junto al Director de Turismo Provincial, Nicolás Casas, en Villa Gesell. Se realizó una mesa de trabajo, una mesa con muchas propuestas, con muchos requisitos para llevarle al Ministro y un trabajo profundo para revertir ciertas situaciones y problemáticas en cuanto al turismo en esta zona. A partir de esta reunión que tuve la posibilidad de tener y de ser invitada a raíz de gestiones del señor Intendente Matías Rapalini, pude concurrir y Maipú a partir de esto va a pasar a ser el municipio número 17 de esta Mesa Chica que formará parte. Es muy importante estar en este grupo, estar en esta Mesa Chica porque ya que estamos en este tramo turístico de la costa y las sierras. Estamos con la Ruta 2 a la Vera para poder ser una parte importante y un nexo importante en todo lo que va a ser el desarrollo turístico. De la misma manera estuvimos junto al Director de Actividades Culturales, Ángel Farías y yo, el día sábado en la ciudad de Tandil, en otra reunión con el... Ahí sí estuvo presente el Ministro de Cultura de la Provincia, Alejandro Gómez, junto a la Directora de Relaciones entre los Municipios, Florencia Salio, quienes nos presentaron lo que va a ser el programa Acercarte. El programa Acercarte es un programa que va a llegar a cada uno de los municipios de la Provincia de Buenos Aires. La Gobernadora tiene mucho interés de llegar a todos de la misma manera y por igual. Así que han determinado un programa con actividades durante dos días y en esos dos días van a estar en cada comunidad para compartir diferentes manifestaciones de artista. Desde lo que es el arte callejero, desde lo que es la pintura, desde lo que son los stand-up, desde lo que son diferentes recreaciones para espectáculos de niños como para adultos, hasta tener un cierre por ahí con un cantante que requiere o que pide una comunidad. Así que bueno, contentos ya programando y haciendo agenda para ver cuándo contaremos con esto en la comunidad de Maipú. Secretaría de Cultura de Maipú presenta Maipú en Concierto 2016 con la presentación de destacados artistas nacionales todo el año. Por la ciudad de Maipú. Por la ciudad de la furia donde nadie sabe de mí y yo soy parte de todos nada cambiará No te vayas hoy necesito sentir tu calor tu reír y tu voz que se enclava en mi pecho y en mi corazón que te puedo perdonar o serás como una herida para el resto de mi vida pero otra cosa capaz me abrazaría tu ilusión para llorar tu amor Te amen a mi reforma Bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame Bésame Las luces de ese pueblo te preguntan Cómo he muerto, deciles que no sabes Mi revólver, mi campera, mi hacha, mi trampera Mis viejos perros, mi prontuario Ariel Guardia López, coordinador del programa Miel del Ministerio de Agroindustria Realiza un pantallazo general del mapa de la miel Ariel Guardia López, estás presente en la Expo Miel Maipú Cómo la estás viendo Bien, nosotros llegamos recién hace un ratito Ayer vino a la exposición la gente de la cabaña Bóver Que pertenece dentro de la unidad de coordinación apícola Pero es muy importante en realidad este tipo de eventos Para poder intercambiar experiencias con otras instituciones Desde parte pública como también con los privados que son los productores Bueno, nosotros lo que tenemos a cargo son los registros de productores apícolas De la provincia de Buenos Aires, en convenio con el registro nacional de productores apícolas Después tenemos el tema de las salas de extracción Tenemos un registro de polinizadores de la provincia de Buenos Aires Y en realidad nosotros la idea fundamental es el acompañamiento Al acompañamiento desde la provincia con estos temas Por eso traemos el registro, es como acercarlo a la gente Y se pueda llevar su carnet directamente También por otro lado contamos con el laboratorio central de apicultura Que es donde hacen los análisis tanto de abejas como de la miel Y por otro lado la cabaña Bóver que se dedica a la parte de crianza de reinas Nosotros como en realidad, como uno siempre en todo momento En que la producción, en este caso no la producción apícola Sino los comercios internacionales, el precio está mal Tratamos de buscar qué fortalezas podemos llegar a tener Y qué debilidades, una de las debilidades que teníamos Era el tema de la trazabilidad o el seguimiento del producto Lo que nosotros tenemos que buscar dentro de la provincia Y expresarle a Nación el seguimiento, o sea la trazabilidad del producto Para buscar nuevos mercados Que no estemos dependiendo de los mercados que son Estados Unidos, Europa o Japón Sino buscar otros nuevos mercados Y también la otra que nosotros es muy importante Es el trabajo que se hace en cada una de las regiones Con respecto al consumo interno de miel Nosotros estamos muy cerca acá de Mar del Plata Que es un lugar donde puede haber consumo muy grande de miel Por la cantidad de habitantes que son O todos los hoteles de la costa argentina Que vienen diferentes tipos de turistas del extranjero Que muchas veces observan otro tipo de mermelada, dulce leche Pero no observan la miel y te piden miel en cada uno Entonces hay que buscar otros nichos de mercado Y es parte del ministerio buscar esos nichos de mercado Tiene muchas características Desde la parte de vista proteica Desde los azúcares que ya vienen desdoblados Que en realidad es, por ejemplo, es más Desde el punto de vista de salud Es mucho mejor la miel que el dulce leche y la mermelada Que son los otros dos competidores que tenemos Pero las características y las cualidades Las pueden ver en cualquier página de internet Ponen en Google propiedades de la miel Y pueden observar todas las propiedades que tienen Sacando la extensionalidad Normalmente se confunde la miel Como cuando tenemos gripe O tenemos anginas para curar Sí, es un cicatrizante natural Cura, sí, pero también se usa en diferentes O sea, lo podemos cocinar Podemos hacer un montón de cosas con la miel Que hay que... Parte nuestra también del Estado Junto con los productores Sí, porque esto me parece que es Una congestión público-privada O de trabajo en conjunto De dar a conocer las propiedades de la miel Una de las cosas que nosotros tendríamos que entrar Por ejemplo, vos tenés Nuestro competidor interno en esto Es el jarabe de maíz de alta fructosa Por ejemplo, vos en los yogures Habría que incorporar el tema de la miel Y no es sacar Sino que darle otro gusto O sea, industrializarlo con otras características Dentro de esa industrialización Nosotros tenemos en cuenta que hay otros Por ejemplo, vos tenés hidromiel O vinos de miel O tenés vinagres de miel O tenés mostaza con miel O sea, hay diferentes cosas Que uno tiene que ir probándolas Y una vez que la prueba Se va a dar cuenta que son... Que le da mucho sabor a las comidas normalmente Nosotros estamos en un momento complejo Sí, la producción está en un momento complejo Los costos se han elevado de producción Nosotros creemos que Ojalá que los productores Puedan haber ido a las colmenas A poder curarlas Y a poder tratarlas Sabemos que está La situación está complicada Para el traslado Y el movimiento Y la alimentación Pero bueno Yo Esta es Hace 10 años Que soy director De la parte de la unidad De coordinación apícola Hemos pasado diferentes crisis Y siempre hemos levantado A los productores Uno lo habla como productor Sacando de funcionario Porque yo soy productor apícola Y bueno Hay que buscarle otras alternativas También hay que trabajar En forma asociada Por ejemplo Nosotros hemos pasado Del 2001-2002 Donde he trabajado mucho En la zona de Chascomús Y los productores se organizaban Para ir a las colmenares Iban bajando de la camioneta Para tener menos gasto Iban bajando Y bajaban con sus alzas Y llevaban hasta los apiarios Las alzas como podían Pero se agrupaban Se juntaban Hay que bajar los costos Juntándose Buscándole un tipo De asociativismo Que permita bajar los costos Javier Lemos Encargado de la planta móvil Nos comenta Hasta cuándo estará funcionando La BTV En nuestra localidad Y los controles Que se realizan Durante el proceso Vamos a estar Toda esta semana Hasta el viernes S20 Trabajando en los horarios De 9 a 13 Y de 14 a 18 Es por orden de llegada Bueno Los coches particulares Es anual Vehículos de carga Lo que es Pick up Es cada 6 meses Cuando ya tienen Más de 20 años Si no Es anual también No hay un número Estimado Sino más o menos Una cantidad De un 5% más De lo que se hizo El año pasado Una cosa así Pero no hay Un número estimado ¿A vos te toca Recorrer la zona? Sí Desde Valcarce Acá la zona De Vidal Lo que es Pinamar Madariaga Miramar Y bueno Hasta acá está Moipú Toda la parte Técnica Lo que sería Luces El sistema De seguridad Lo que son Cinturones Matafuegos Balizas La parte De los neumáticos Del tren delantero El chasis Los frenos Y la suspensión También la medición De gases Si corresponde Todo eso Completo El municipio De Maipú Informa los horarios De higiene urbana Recolección De residuos En Maipú Domingos A viernes De 22 a 4 En Las Armas Martes Por la tarde Y viernes Por la mañana En Santo Domingo Lunes Miércoles Y viernes Por la mañana Recolección De ramas Y escombros En Maipú Ramas Martes Y jueves Por la mañana Escombros Miércoles Y viernes Por la mañana Limpieza Vía Pública En Maipú Lunes A viernes De 7 a 13 horas Ante cualquier duda Comuníquese Con la Subsecretaría De Servicios Públicos Al teléfono 422 101 En el horario De 7 a 13 horas Viví Maipú En Verde La Secretaría De Cultura De Maipú Presenta Maipú En Concierto 2016 Este 25 de mayo Charo Bogarín 21 y 30 horas Teatro Teatro De la Sociedad Italiana Maipú En Concierto 2016 Nada Nada cambiará Con un aviso De curva Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV El encuentro El encuentro diario Con más noticias Del partido De Maipú Los invitamos A seguir informados Las 24 horas En las redes sociales En la web Municipio Municipio de Maipú De Maipú De Maipú www.maipú.com.ar Facebook Municipio De Maipú Twitter Maipú Te Quiero Youtube Municipio De Maipú Buenos Aires Muchas gracias Por acompañarnos Y hasta el próximo Encuentro Música CC por Antarctica Films Argentina